Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esa es una rata completa, completa, es un bruto, era un bucetero. Y gracias a que se murió a Chávez, por eso le dejó la presidencia, pero eso es un bruto. Le dieron la mano derecha a Chávez, ese es un lavaperro. Nicolás Maduro, Renación Hitler, asesino y malo con los colombianos. El vino criminal, la vida te ha de cobrar con tu maldad en tu miseria infinita, criminal el hondo. Maduro, recuerde que usted es cocuteño, usted es colombiano, de modo puede que esto que está haciendo no tiene presentación. ¿Cómo va a sacar a esos niños de esas casas, de esos lugares, a la calle, a atravesar un río, a aguantar hambre, frío? ¿Qué le pasa, señor Maduro? Reflexione. Y todo lo que está haciendo en este momento con los colombianos es solamente para tapar el país que tiene en la miseria, en el dolor, en la angustia y todo lo que usted quiere ocultar. Es un inmaduro, es un in***, como fue a sacar a nuestros hermanos colombianos así de un pedazo de tierra que ni siquiera le pertenece. Dios lo va a llevar para, lo va a mandar para el infierno porque usted es un señor que está orando de mala fe con todos los colombianos. ¿Será que el pueblo venezolano no se va a dar cuenta de todos los lujos que tiene usted, que tuvo Chávez? Un colombiano que ni siquiera sabe hablar ni escribir, se la pasa soñando con el pajarito de Chávez y viene a decir que los colombianos somos una porquería, o sea que no sea tan triple y con ti, a los colombianos. Perro y c*** está muerto de hambre, tú no eres colombiano, quédate por ahí en Venezuela y c*** es lo que se merece. No hay razón obvia pues para que se desquite con los colombianos. La pena de muerte para ese señor se lo merece todo por la maldad que ha hecho con nuestros colombianos que están en Venezuela, que lo maten, que le hagan de todo a ese mal. Hasta mirándole su boca se ve la estupidez, estúpido, el infierno es poco para que usted quepa allí, muérase, perverso, estúpido, vas a caer, ojalá te mueras, pero tengas que sufrir siquiera tres meses para entrar al infierno.